Dile al que vive contigo que se ha precavido que no te descuide tanto, que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la tienda fue un amigo o se eleve el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Si compartirá tu cama chiquita del alma Aquella tu privacía De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres manjar para reyes que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la tienda fue un amigo O se eleve el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre Ni uno hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Te traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado El caballo colorado hace un año que nació Ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Adiós 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 Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar No te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Y ay Martín No queda más que confesar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado A veces he estado a punto De irte a buscar Y no te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tú Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paz A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene Que de raro tiene Que de raro tiene Más feliz viviría yo sin amarte, yo lo que quiero es para siempre olvidarte y no hacer un recuerdo de ti. Y no hacer un recuerdo de ti, que pensabas que solo contigo se gozaba de amor y de calma. Hay amores que roban el alma, y no pagan tan mal como tú, y no pagan tan mal como tú. ¡Ay mírame mujer! Yo soy así, donde quiera plancho y lavo y en cualquier meca te tiento. ¡Solza! ¡Ja ja! ¡Ah! Tú eres la chancla que yo dejé tirada, en la basura a ver quién te recoge. Será muy güey el que por ti se enoje, me importa poco que me quieras o no, poco me importa que me quieras o no. Música Si te quise nomás fue de pasada, como el aceite que andaba por encima, mujer traidora tú has sido la espina, que lastimabas a mi pobre corazón, que lastimabas a mi pobre corazón. Música Tú me diste la cara de menso, chiquitita, porque mira mujer, este es el dicho que te apliqué, cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde. Música Si te quise no fue porque te quise, si te amé fue por pasar el rato, ay te mando tu feo retrato. Música Ya no quiero acordarme de ti, ya no quiero acordarme de ti, ya me despido mujer por Dios será, mujer ingrata y fiel y tirana, quedaste libre y muy soberana. Música Adiós, ingrata, fea, piojosa, greñuda, de ti me ausento para decirte adiós, de ti me ausento para decirte adiós. Música Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos. El gusto nos enteró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos, recuerdo que nos fuimos caminando, buscando obscuridad como los gatos. Música Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Música Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. Música 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 Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando obscuridad como los gatos. Música 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 El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer, Música Y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Música Me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. Música No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Música Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Música Por tu maldito amor. Música 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 Por tu maldito amor. Música No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Música Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Llegó el que estaba ausente mamacita Si porque vengo de lejos Me niega la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la bagaxia Perdió un amor Que tenía A caballo van los hombres En mulas van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Y ahí llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Martín Estrada Contreras Un taur profesional Tuvo un tabor de este niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del caporal Raúl Vidal Hombre rico Le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna Del pueblo Martín partió Pasado el tiempo regresa Y casada Y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico Con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida Que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor quiere es jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces Se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes No había ni qué discutir Mira Raúl Pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mataron a Raúl vida Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Corrido de Lucio Vázquez Su nombre aquí señores Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós 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 los falsos quereres. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó, a los dieciséis cumplidos una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó, ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Ay, por Martina parecía pan de cera, estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu camana y te duerme cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó, suegros aquí hasta Martina, que una traición me juzgó. Llévatela tu mierda, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La piñera es mañosa, salió mañosa, cuadrera, alborotadora, pobre, pobre viejo. Hincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio, el amigo del caballo, ni por la silla volvió. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, más nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Diecrón, veFA, te aware de esta canción, fíjense bien pelada. Te dejo apasionada, pa' que te acuerdes de mí, pa' que te apʰesans. paseas con otro, todo se me pide a mí, a papá, a papá, y si quieres y si puedes y si no, tú lo sabrás, comprometete conmigo que renieguen los demás, no vieja, yo tengo mejores frutas por ahí, yo no te quiero pa' nada vieja barrigona, vieja panzona, ahí te ve este verso dedicado pa'l que te anda pretendiendo, ahí te voy, con ese novillo no harás neveras, de veras no, un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó, a ver sargento Heriberto, échese un trompetazo en honor de esta mujer y el pretendiente que la acompaña, así de destemplado está el wey viejo con el que andas, Por acá tu viejo, como el cuello de la tía Cleta, pelón pero muy jugador Si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí Debe hacer los cuernos leña pa' que te acuerdes de mí ¡Entrale mi conejito! ¡Ay, pelado! ¡Me bailan los galones! ¡Vieja! 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 ¡Oyeme lo que te voy a decir! Tú eres como la mujer barbuda, que desde lejos se saluda Con ese novillo no harás, de veras, de veras no Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó ¡Vieja! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.